¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer un remedio buenísimo para el zumbido de oídos, para la sordera, para cuando tienen así como quemareitos que les da dolor en el oído. Es un solo ingrediente y es un remedio súper fácil de hacer. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñame a ver el paso a paso y el ingrediente que vamos a utilizar. Para hacer este remedio tan fácil, para evitar los zumbidos en los oídos, para cuando tienen así como que sordera, este remedio es buenísimo y es súper fácil de hacer. Y vamos a necesitar el orégano mexicano, orégano orejón que le dicen. Vamos a estar ocupando dos hojitas que es bien fácil de hacer este remedio. Y vamos a poner a asar estas hojitas directamente en la lumbre. Yo voy a estar utilizando dos porque voy a hacer nada más poquitito. Lo vamos a asar, a tostar. Se puede hacer directamente en la lumbre poniendo una cuchara o así como yo lo estoy haciendo. Necesitamos que se hace, que se marine bien, que cambie de color. Lo vamos a estar volteando aquí. Para que se vaya así como ablandando. Para que se vaya así como ablandando. Como ven ya está empezando a cambiar de color. Vamos a ver. Vamos a JOSH SHARE. Cuando ya cambió de color, ya que está cambiado de color lo vamos a sacar de fuego. En este caso yo voy a estar utilizando un morterito de madera que tengo aquí, pero pudieran hacerlo también así solito, retorciéndolo nada más. Lo voy a triturar aquí para sacarle el juguito que es realmente bien poquito. Y ya que lo tenemos aquí, como ven ya salió el juguito. Y este juguito tan poquito que sale, es el que nos vamos a poner en los oídos. Tres gotitas en cada oído, así como está calientito. Bueno, amigos pues ya está el juguito, así bien poquitito, de lo único que vamos a estar poniéndonos en los oídos, así directamente dos gotitas en cada oído. Pueden utilizar un algodoncito o ponérselo así solito. Lo van a dejar ahí un ratito que escurra hacia adentro, unos segunditos y después se van a voltear para que salga. Y de esta manera es como se les va a evitar el zumbido en los oídos y también va a combatir la sordera. Es muy fácil de hacer este remedio, es rapidito también. Y así como está calientito, así se pone en el oído, en los dos oídos, para que funcione. Pueden usar un algodoncito, yo en este caso estoy usando mi dedito porque nada más necesitamos dos gotitas o tres gotitas cuando mucho en el oído. Lo dejamos unos segunditos. Cuando ya sentamos que llegó hasta, pues adentro del oído, lo vamos a voltearnos y para que se salga el líquido. Y listo. ¿Cómo se debe de hacer este remedio? Pues todos los días, a la hora que sea, ¿no? Durante más o menos unos 15 días que vamos a estar poniéndonos estas gotitas. Van a ver qué bien se van a sentir y cómo se va a empezar a clarificar la audición del oído. Es un remedio muy eficaz. Además, como les digo, se tienen que poner estas gotitas así, este, calientitas en el oído, para que funcione y se pueda abrir la audición. Y pueda evitarse esos zumbidos que luego se oyen en el, que a veces tiene uno como un zumbidillo. Esto les va a ayudar muchísimo también, como les digo, se les va a aclarar un poquito la audición. Así que, te recomiendo que hagas este remedio, que es súper fácil. Debe ser orégano mexicano, orégano orejón de este, que tiene las hojas bien grandotas y tiene mucho jugo. Espero que les ayude, mis amigos. Y si es así, pues me dejan un comentario ahí en la cajita de comentarios. Es un remedio súper fácil y nada más, pues es un solo ingrediente. Amigos, gracias por acompañar un ratito aquí en la cocina a preparar este remedio para el zumbido de los oídos, que es muy fácil de hacer. El orégano este no nomás sirve para darle sabor a la comida, sino también para currarnos, pues el zumbido de los oídos y también, este, a que se aclare un poquito la audición. Así es de que, pues prepárenselo. Si saben de alguien que necesita de este remedio, pues coméntenle, que vea el video y que se lo prepare. Es muy fácil de hacer. Amigos, muchas gracias por acompañar un ratito aquí en la cocina a preparar este remedio para la sordera, para el zumbido de los oídos. Espero que lo hagan. Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video, por favor denle a la manita arriba, compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, donde quiera que estén les mando un gran saludo, un cordial abrazo, esperando que tengan un día maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias.